Estamos muy contentos porque finalmente y después de muchísimos años y de una gestión muy intensa de nuestra parte, tanto del Intendente Genuso como mía, que hemos sido muy intensos, hemos logrado que la provincia reglamente una ley que es tan necesaria para todos, no solo para la ciudad de Bariloche, sino para toda la provincia de Río Negro. Así que la verdad es que en principio hay que agradecer tanto al gobernador como al interventor del IPPB, Jorge Barragán y su equipo, que se pusieron al hombro el trabajo de una reglamentación que es tan necesaria para lograr la mejoría en cuanto a la calidad de vida de los vecinos y en cuanto a la seguridad jurídica de los lotes que habitan. ¿Cuántas familias se pudieron asesorar justamente en este proceso? Mirá, desde que iniciamos el proceso el primero de enero y que arrancamos por barrios, por lo menos en la ciudad de Bariloche, ya se acercaron a Nahuelhue unos 200 o más vecinos que vienen a asesorarse, a ver cómo están sus papeles. Nosotros siempre les decimos, y aprovecho el medio también para hablar con los vecinos, traigan todo lo que tienen y nosotros revisamos uno por uno la documental y te vamos armando la carpeta necesaria para que puedas regularizar tu lote. A veces la gente es muy complejo, el derecho real de propiedad, para los que somos abogados es algo que está totalmente incorporado, pero para el común deconominador de la gente no. Son derechos muy abstractos, que tienen muchos efectos, ¿no? Pero cuando uno lo quiere explicar es muy difícil. Entonces le proponemos al vecino, y por esto este trabajo territorial tan fuerte, de que se acerquen a la casita de Nahuelhue ahora, y ahora te cuento más, para que nosotros los asesoremos en cuanto a cómo tienen que presentar los papeles, qué les falta, en qué condiciones están, y para que puedan armar su carpeta e iniciar el trámite. ¿Se va a abrir un proceso nuevo quizás en otros lugares de San Carlos de Bariloche? La idea es poder trabajar en todo el territorio de la ciudad, en todo el ejido municipal. Vamos, por una cuestión organizativa y administrativa nuestra, ordenamos esto por zonas, lo zonificamos para poder intervenir y abarcar más. Durante el mes de enero vamos a estar martes y jueves de 9 a 12, en la casita de Nahuelhue, que está en calle Elunei y Lucman, y a partir de febrero vamos a estar interviniendo en los barrios del Este, vamos a ir a asesorar a los barrios del Este, a todos los barrios San Francisco, 270, toda la zona de aquellos lados. Y después vamos a volver al centro, vamos a meternos un poquito más en lo que es zona centro. Así que bueno, la idea es poder intervenir toda la ciudad, y este trabajo, que es un trabajo de hormiga, porque asesoramos a uno por uno y vemos cuál es la documental que cada uno de ellos tiene. Pero creemos que es la mejor forma de poder iniciar un trámite y que se culmine con el objetivo deseado. Entonces la gente quizás del barrio del Este que necesita asesorarse por ley PR a partir de febrero. Exactamente, y ahí les paso una más, los días jueves en el Instituto de Tierras, 24 de septiembre 12, estamos atendiendo exclusivamente tema ley PR, para poder abarcar y que si algún vecino se quedó con dudas, o viene de algún otro barrio y justo ese día bajó al pueblo, también lo puede hacer el día jueves, que exclusivamente atendemos trámites PR. ¡Suscríbete al canal!